Todo fue por la ratita azul y la ratita roja, que pues había problemas por tomarse muy en serio el roleplay. Me refiero al chat. Lo de, oye, te hago un truco de magia y te disparo en la pata. Dije, no, la ocupo y bla, bla, bla. Y pues me hago invisible y pum, se dispara más de 11 millones de visitas en TikTok. Y creo que fue lo que pasó acá y que Silver siempre queda como el malo. Y tanto estar dando consejos y nadie me da consejos a mí. No tengo cómo desahogarme porque todo el mundo lo tiene peor que yo. Entonces me siento mal. ¡Buenas, buenas, hermano! ¿Cómo andas? ¡Aló, aló! Disco Peligro, hermano. Bienvenido a BunkerCast, carnalito. Episodio número 85. Ya como les estaba comentando aquí a la bandita, ya 85 historias de creadores de contenido. Y no quería pasar la oportunidad de conocerte tan bien a ti. Les comentaba en el chat que en lo personal a mí me gusta mucho o me llama mucho la atención tu forma de ser, güey. Tu forma de hacer contenido, no sé. Este, manejas un estilo bastante, bastante peculiar, hermano. Y eso es bastante, bastante chingón. ¿Cómo te encuentras esta noche, bro? Muy bien, muy bien. Gracias por haberme invitado. Soy Disco Peligro, cúpido de medio tiempo y medio. Mucho gusto. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bandita, bueno, no sé si Disco lo esté viendo porque él anda en su personaje, en Berrechat y todo eso es madre. Pero tengo una pantalla verde yo de fondo, banda. Una disculpa de antemano. Es el primer episodio que lo hago así porque, pues como ustedes saben, cambiamos de fondo y pues ahora es una pantalla verde. Pero gracias a la magia de la edición, en estos momentos va a cambiar nuestro fondo. Listo. Eso es para los de YouTube, hermano. Los que están ahorita en directo, una disculpa de antemano, van a tener que reventarse el episodio con Bunker en pantalla verde. Pueden hacer memes, pueden hacer un chingo de cosas. Eso sí, lo que ustedes quieran, hermanos. Pero Disco Peligro, qué bueno que estés bien. Me da mucho gusto que estés aquí compartiendo, pues vaya, un poco de tu tiempo en esta pequeña plática, hermano. Bueno, pues para la gente que está viendo esto en YouTube o lo está viendo ahorita en directo o vaya, lo está escuchando más adelante, preséntate con la bandita, hermano. De dónde eres, vaya, o sea, cuántos años tienes. Platican un poco más acerca de ti. Bien, bien. No voy a dar mucha información porque me gusta ser un personaje, pero soy Disco Peligro. Tengo unos cuatro años siendo VTuber. Soy originario de Tamaulipas. Viví en Monterrey. Ahora vivo en Texas. Y pues, no sé, no sé. Es raro, ¿no? Es raro simplemente un día decidí hacerme VTuber y aquí estoy. No sé. Ok. Oye, qué interesante, güey. No sé por qué. O sea, no sé si te pasa o te lo dice enseguida. No sé por qué yo tenía como las vibes de que eras como tipo chileno, una madre así, güey. O sea, no. Yo me imagino, o sea, tienes como modismos muy, este, centroamericanos, sudamericanos, o sea, está, está curioso. ¿Te lo dice enseguida o soy yo de pendejo? No, me lo dice enseguida. Una vez me dijeron, de seguro eres venezolano por tu acento, yo. Ok. ¿Venezolano? Pues si no, yo era, no sé. ¿O era uruguayo? Creo que era uruguayo, no sé, me han dicho de todo. De todo. Pero vaya, o sea, pues sí, tengo una novia chilena, entonces, por decir, mucha gente aquí en Berrecha, de todas partes de Latinoamérica, entonces, se me pegan cosas. Ya, con razón. Sí, se me pegan cosas. Ya decía yo, bro, ya decía yo que por allá había el origen de algo así. Oye, y bueno, y empezando así a entrar en materia, mi bro, ¿cómo fue tu primer acercamiento con este desmadre de crear contenido, hermano? O sea, digamos que hace cuatro años decidiste hacerte VTuber y todo ese desmadre, ¿no? Pero, digo, se sabe que antes de tomar la decisión de hacerlo, pues a veces hay una pequeña primera interacción con todo este mundillo. En tu caso, ¿cómo fue, bro? O sea, ¿cómo fue que tú empezaste a interactuar con todo esto? Es muy curioso, o sea, todo empezó por esta plataforma llamada Berrecha, donde me encuentro ahorita, ¿no? Ok. Un día estaba muy aburrido porque, bueno, pues es una plataforma muy cambiante. Ahí estaban los memes de los NoCois por ahí por el 2018. Ok. Y era divertido, pero dejé de divertirme porque yo venía a buscar cosas para entretenerme. Y me dije un día, bueno, si nada me está entreteniendo, me voy a entretener yo, porque tengo que esperar a que alguien venga a hacerse el payaso. Ok. Entonces, un día 11 de febrero vine acá y empecé a hacerme un personaje, a hacerme chistoso. Y pues la gente me veía porque no había mucha gente con manitas en Berrecha. No, todos estaban así tiesos y, bueno, pues empecé a llamar mucho la atención. Después me volví cupido simplemente por roleplay. Y luego te cuento la historia más al rato. Y luego conocí a una personita llamada Soxam. Ok. Que él sí era streamer, ¿no? Estremeaba, ¿qué streameaba? Estremeaba shooters principalmente, Battle Royales. Y poco a poco me di cuenta que estaba divertido, ¿no? Venía a estar con él, a hacer roleplay, que nos vieran en Twitch, ¿no? A apoyarlo, de alguna manera. Ok. Luego conocí a Silver también y también estaban con lo mismo. Roleplay, emberechar, reírnos, la, 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 la. Ok. Y la gente preguntaba por mí. Decía, oye, ¿tiene canal de Twitch? Este, ¿hace streams? Yo, pues no, no tengo computadora para hacerlo. Apenas aguanta esta cosa. Y pues ya como un día de agosto, así, este, pues, este, dije, pues ya, tengo una nueva computadora. Eh, voy a aprender directo, a ver qué pasa. Y así nada más, empecé a ver, a ver qué pasaba en Beresha. Ok. Y así me volví streamer. Ok. Bueno, pues siempre me ha llamado la atención de las cosas de ser como un personaje. Desde, desde que existen gorilas, este, o la. Muy chulada. Sí. ¿Cómo se llamaba la primera Vtuber? También me gustó mucho. Uy, ahí sí te fallo, men. Del mundo Vtuber, la verdad es que conozco muy poco. No sé si Codemico sea, la verdad, pero no, creo que ahorita ya es como que la de las más perronas, ¿no? Kizunai, sí, esa. ¿Sí? Ok. Kizunai, sí, esa se llamaba. Ah, ok, va, va, va. Oye, pues está bastante interesante, güey, todo este desmadre. Entonces entraste de puro cotorrea a Berrechat. Hasta que de repente dijiste, vamos a aprender directo y a ver qué jala. ¿Cómo, cómo fueron? O sea, ¿manejas el mismo personaje desde ese entonces o antes eras otro personaje? Sí, siempre he sido yo, siempre he sido Prilla. Ok. Pero de colores, cupido, doy consejos y así. Obviamente he ido cambiando, ¿no? En la manera en la que presento el contenido. Ahorita, por ejemplo, ahorita doy clases acá y doy consejos y pláticas, pero sí. Ok. Siempre he sido esto. Ok, interesante. Y de hecho, más adelante me gustaría tocar ese tema porque es algo que me gusta bastante de tu contenido. Pero vamos desde los inicios, inicios. Empezaste a hacer directo, empezaste a ver qué onda con todo este desmadre de Berrechat y cómo fue tus inicios. O sea, cómo viviste tú entrar a este maravilloso mundo de crear contenido. Ah, mira. Un día me topé con un video que se llamaba, ¿cómo así? Siempre se me olvida el nombre de la persona. Es un streamer de habla inglesa, creo que de Australia. Ok. Y me divertí mucho porque todo por allá de noviembre de 2017 eran puros memes. Había como 200 personas máximo en Berrechat, ¿no? Ok. Pero pues estos videos se estaban popularizando. Todavía no existían los knockers como tal. Y un día le dije a un amigo, porque antes jugaba nada más Overwatch. Ok. Ah, y también Destiny. Y vimos el video y dijimos, oye, si entramos así nada más, todos tiesos, ¿no? Pues no teníamos Berre, ¿no? Podemos entrar así. Ajá. Entramos, nos reímos, pasaron mil cosas. Incluso hasta conocimos a este youtuber y todo el rollo. Era muy, como éramos tan poquitos, era todo roleplay, todo eran memes. Era muy gracioso. Y después pues vi, oye, ¿puedes crear tú tus cosas y subirlas? Y yo, ah, soy artista 3D, yo puedo hacer mis cosas. Ok. Y empecé a hacer mis cosas. Aprendí a usar Blender porque pues no sabía usar Blender, sabía usar Maya. Ajá. Pero pues aprendí a usar Blender, aprendí a usar las herramientas, las limitantes. Y empecé armando modelitos, ¿no? Con piezas que existían del MMD o hacia una que otra cosita por ahí. Ok. Y me divertí mucho. Y llegué al punto de que dije, bueno, quiero ponerme esto. Quiero ponerme el casco y quiero mover las manitas. Ok. No tengo dinero. No tengo trabajo. Ah, mira, hay un grupo donde hacen comisiones. Ok. Puedo ganar dinero de esto. Guau. Me metí, me desvelé un mes entero. El día 25 de diciembre en la mañana, completé la meta de comprarme el VR. Lo pedí en Navidad. Guau. Y me llegó como tres días después. El regalo de Santa, bro. Sí, qué chingón. Guau. Oye, y entonces tú le sabes a eso de la artistía 3D y todo ese, o sea, tú estudiaste algo, algo parecido. Literal, estudiaste modelaje 3D y animación y así. Estudié eso, literalmente. Soy un artista 3D. Guau. Soy especialista en animación, pero pues acá pues no hago animaciones. Claro, ahí ya está hecho todo. Oye, pero que ayuda a Dotada, ¿no? En todo eso de los VTubers y todo ese desmadre. O sea, ya no tienes tú que pedirle el personaje a alguien. Ya tú solito agarras y lo haces a como quieres, ¿no? Este está hecho en mi medida, sí. De hecho, bueno, pues este es un rediseño del original. O sea, agarré piezas de modelos que existían de una persona japonesa llamada, ¿cómo se llama? No, ni idea. Creo que se llama. Yo solo conozco a Masahiro Sakurai. Ya, esta persona hacía modelos para MMD y vino para acá para ver Rashad. De hecho, me sigue en Twitter. Ok. Porque tenía sus variantes, ¿no? Y después le dije a una amiga, chilena de hecho, que me rediseñara, que me hiciera un dibujo. Porque yo no seré artista conceptual. Ok. Y le dije, hazme como tú quieras. Antes era Vizca, si viste modelo antes de iniciar esto. Ajá. Hazme como tú quieras. Nada más quiero que se quede la cola, las orejas y el pelo de colores, ¿no? Soy cupido. Ya me conoces, ¿no? Fue la primera persona que me hizo un banar antes de ser streamer. Entonces, ya, todo encajó perfectamente. Y me hizo así. Y yo, todo esto que estás viendo ahorita es un modelo hecho desde cero. Totalmente mío. No hay otro igual, a menos que me lo hayan robado. Entonces, sí. Oye, qué cosa tan loca, la neta, qué chingón. Y qué práctico también, ¿no? Al momento de querer ser VTubers, saber todo esto es madre. He visto, y digo, más o menos lo que he platicado con otros VTubers y gente que usa VRChat. Sí, también se ve que es bien práctico todo eso. Entonces, empiezas a crear contenido así, ahora sí que de chill, modo tiecito, todo bien. ¿Cómo te recibí? Ya tenías manitas. Ya tenías manitas. Ah, sí, cierto. Ya te compraste tus VRs y todo ese desmadre. O sea, tus, me imagino Oculus o no sé qué te hayas comprado. Sí, las primeras de Oculus, sí. ¿Cómo fue entonces tu recibimiento como tal en la plataforma, bro? Porque, a ver, una cosa es a lo mejor ver a un streamer, ¿no? Y decir, ah, mira, le va bien. Qué chingón, ha de ser fácil. Pero una cosa ya es cuando nos topamos con pared y llegamos, y Dios, a chingar. Ah, sí. O sea, ¿cómo está este pedo? O sea, ¿cómo fue tu pequeño golpe de realidad al iniciar todo esto, men? Mira, podría decirse que tuve, pues, un poquito de ventaja, ¿no? Porque cuando inicié ya tenía que unos 100, 200 seguidores. Porque, pues, ya tenía mi cuenta, ¿no? Seguía a Silver, seguía a Sock, entre otros streamers. Ok. Entonces, tenía esa ventaja de que un día aprendí directo. Yo no sabía nada de plataformas, de redes sociales, nada, 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 nada. Mi cuenta eran personales. Entonces, inicié y digamos que ya tenía una media de, no sé, unos 7, 8 viewers. Ya parece nada, pero es muchísimo. De eso a tener nada más uno o cero es muchísimo la diferencia. Claro. Entonces, empecé con un poquito de ventaja. No aprendí a difundirme hasta después, ya cuando fueron los roles de Silver. No, fue antes. Por ahí, por el 2020, está el grupo de Humans, que éramos VTubers primerizos, ¿no? Cuando estaba el tema de, ¿cómo se llama? Nimu y Arria. Entonces, éramos una comunidad muy chiquita de VTubers. Antes de que explotara todo, ¿no? Estaba muy apenas el inicio. Entonces, eso me ayudó bastante a asociarme con diferentes personas. Pero, pues, no fue esto que me empecé a juntar con Silver. Es que realmente sentí algo más constante, ¿no? De poderme mantener y conseguir el tema de partners. Ok. Y a eso, digamos, que fue como que el primer crecimiento importante que hubo. Y, digo, hablando también en general en la comunidad de VTubers, Berrechat, ¿no? Como mencionas, digo, todo empezó, o yo tengo entendido que empezó, este, pues, cuando Nimu también explotó, ¿no? Que fue como de, a la verga, ¿qué es esto, no? Wow, un VTuber, órale. Y ahí es donde muchas personas que a lo mejor estripeaban normal dijeron, me gusta este pedo de no tener que a lo mejor enseñar mi cara o algo así para hacer, este, contenido. Pues, vamos a volvernos VTubers. Tú, como, tú, al parecer, digo, lo viviste ese boom de cerca, men, o sea, ¿cómo se vio de su lado? O sea, ustedes como VTubers, pues, digo, obviamente la gente los veía como algo peculiar, vaya, pero, pues, nomás como de, ah, órale, va, ¿no? O sea, ¿cómo viviste tú ese cambio de que de repente de pasar a ser los vatos que son monas chinas a de repente ya ser, ah, mira, los VTubers. ¡Competencia! Exacto, exacto. Fue muy bonito, fue muy bonito porque antes era, ok, está, o sea, hay dos monas, hay dos maneras, ¿no? O eres una mona 2D plana, o eres 3D, y no había mucho contenido. Para el 2D, pues, usas una cosita llamada Live2D, esa cosa estaba, el, ¿cómo se llama? El SDK, llamémoslo así, la herramienta, estaba morida. Ok. Literalmente la estaban vendiendo, o sea, terminaron el apoyo y todo eso. Este, la idea era combinar 3D con 2D. Ok. Entonces, el Live2D estaba morida. O sea, empezaron los VTubers con, ni me acuerdo cómo se llama el programa, pero empezaron con eso y luego empezaron con el Live2D programas, este, y se empezó a popularizar todo eso. Entonces, gracias a eso, Live2D, pues, se mantuvo vivo. Estaba esa cosa y luego estaba el 3D. El 3D, pues, ¿cómo te mueves? La única herramienta que estaba consumía demasiados recursos y era muy vieja. Tan vieja que apenas sacaron otra versión. Wow. Entonces, lo que yo hacía era, bueno, tengo full body, ¿no? Tengo estos trackers aquí en el pie, en la cadera y en el otro pie. Qué chingón, ajá. Pues, me pongo uno en la cabeza porque ya había un programa para eso. Ok. Y si te pones una cosa en la cabeza, no usas webcam y te, y movías la cabeza y estabas así como tonto, ¿no? O te lo ponías en las manos y movías las manitas. Ok. Porque, pues, ponerte esta cosa, pues, es pesado. Meterse a verrecha y aparte hacer directos de algún jueguito, pues, no tiene sentido, la verdad. Entonces, todo eso empezó a cambiar y ahora con el, bueno, ahorita no me ven porque, pues, no tengo el teléfono apuntándome, no tengo un casco. Pero ahorita, pues, puedo mover toda la cara. O sea, tengo todos los gestos que también me tuve que hacer, ¿no? Son 52 gestos, entonces. A la verga, ok. Es muy cambiado todo esto, ¿no? Y ahora te pueden aventar cosas o hay muchas maneras. Entonces, es bonito cómo pasó de todo tan japonés. ¿Quién sabe qué Shusha dice? Claro. Puedes usar tu teléfono. Y ahora recursos. Oye, y ahorita que lo mencionas, también me llama mucho la atención eso. Todo este tema de VTubers, de personajes y todo ese madre, viene directamente de Japón, ¿no? Y aquí, pues, este, empezaron los gringos, supongo. O sea, todo lo empiezan los gringos. Y ya después Latinoamérica también empezó a jalar todo eso. ¿Cómo es la competencia de VTubers entre los japoneses y los no japoneses? Porque hablamos de gringos, hablamos de gente latinoamericana, etcétera. O sea, si hay realmente, o sea, es que hay como una rivalidad acá mamalona de nosotros somos los menos buenos. ¿O les da igual? Yo creo que da lo mismo. Es que vaya, o sea, realmente como toda comunidad tiene su toxicidad. Ajá. Pero bueno, no voy a, no voy a andar hablando así, ¿no? Pero competencia, competencia, yo creo que es como, a ver quién saca algo nuevo y a ver cómo lo haces tú propio, ¿no? Ok. Ya sabes, como estas peleas de Vox, ¿no? La vela del año, que pues obviamente viene de otra parte. O los Minecraft, ¿no? Vienen de los gringos y luego llegan a las comunidades hispanas. Claro. Obviamente a su manera, no estoy diciendo que están robando, ¿no? Pero son ideas. Claramente Japón, pues maneja la ideología de idol. Entonces son personajes, tienen sus vidas privadas, están muy separados de lo que es eso. Y es raro que hablen de su vida personal como tal. Ok. En Estados Unidos y en las comunidades hispanas, bueno, creo que somos muy parecidos. Pero es más como, hay gente que quiere ser idol, quiere cantar, quiere bailar, quiere hacer todo eso. Y hay gente que usa esto como una máscara para descubrirse a sí mismo, que es mi caso, ¿no? Ok. Entonces creo que eso es la principal diferencia. Nosotros lo hacemos, al menos de mi parte, lo hacemos como una manera de expresarnos y sentirnos seguros. No es que sea feo, pero me siento más seguro siendo un personaje, ¿no? Claro. Y una facilidad para expresarme. Y yo creo que mucha gente termina haciendo esto y después algunos hacen face reveal, otros pues nos quedamos así. Creo que esa es la principal diferencia. Allá son más idols. Ok. Y acá somos más, más nosotros. Más personas, ¿no? Sí, porque, a ver, entonces allá en Japón es más como de, mi personaje es Katsumi, tengo 900 años, soy la princesa del reino tal, y de ahí no salen, ¿no? O sea, ahí se quedan y llega el chat, hey Katsumi, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda súbdito, no? Y no salen de su papel, o sea, no es como de decir, perdón por prender tarde, hoy tuve que ir al doctor, ¿no? O sea, no, no es como que algo así. Ah, no, prenden tarde, prenden a la hora. Ah, no, claro, o sea, a ver, sí, pero por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En dado caso, ¿no? Que personalmente se les atravesó, no dicen, ah, perdón, es que mi papá se tropezó en el baño y tuve que ir al hospital, no, pues no. O sea, se mantienen en sus olores. Ahora, quizás sea cosa de las agencias también, ¿no? Porque, pues, allá manejan agencias principalmente. Y aquí, y aquí también están empezando agencias ya, ¿no? O sea, es que todo este pedo de los VTubers es, o sea, a lo mejor nosotros lo vemos como de, ah, un vato bonita china, órale. Pero como que el trasfondo sí hay como que demasiadas cosas, este, ahí, ¿no? Por ejemplo, una agencia en que te ayuda, por ejemplo, aquí, no sé, creador de contenido normal, carne y hueso y todo ese desmadre. Probablemente, obviamente hay agencias que te ayudan con patrocinios y todo ese desmadre, ¿no? Chido. ¿Es lo mismo para los VTubers? Usualmente, por lo que yo tengo entendido, digo, pues yo vivo bajo mis propias reglas, ¿no? Pero usualmente es como te dan el modelo. Ok. O hacen un modelo basado en ti. Entonces, ¿qué es eso? Son como unos, mínimo, unos 400 dólares por un modelo decente. Sí. Es mucho dinero y nosotros lo podemos pagar para darnos ese, es un lujo, es totalmente un lujo decir, quiero, quiero llegar a las masas siendo una mona china. Es totalmente un lujo, no sabes de dónde vas a sacar ese dinero. Claro. Entonces, el hecho de que digan, ah, mira, somos una agencia, cazamos talentos, cantas muy bonito, tienes una voz muy tierna, ten este modelo. Ahora eres Kazumi del reino de los hongos verdes. Ok. Entonces, sí. Ya. Eso es, en eso te ayudan en publicidad, ah, mira, es parte de esta comunidad, vamos a meterle a hacer colaboraciones, van a jugar Minecraft ustedes tres buenas chinas y vamos a tener de invitado a Haruhi y cosas, no sé. Ok. Tiene esas ventajas, ¿no? Que ya te están impulsando. Pero pues también. Solo pues a ver cómo le haces. Exacto, porque me imagino que también ha de ser como un arma de doble filo, digo, hablando desde mi ignorancia, banda, la verdad, como estar dentro de una agencia que te da todo, a final de cuentas, hay, ha de haber un contrato, ¿no? Y dentro del contrato de estar, si tú sales de aquí, todo esto se queda con nosotros, ¿no? Ha de ser como algo así como las luchas, ¿no? Me imagino así como cuando cambiaron a alguien. Entrega tu máscara. Sí, exactamente, ahora tú no vas a ser el místico porque el místico le, le, le pertenece a la organización, ahora vamos a llamar a otra persona para que sea el místico, es algo así, entonces. Ajá, pienso yo que es así, digo, yo no, yo no trabajo ahí, entonces. Ajá, y viéndolo así, la verdad, no creo que trabaje en algo así, ¿no? Y viéndolo así, pues está cabrón, ¿no? Está complicado. Ajá, pero pues digo, ha de haber, este, o, ha de haber, este, ¿cómo se dice? Gente que, pues, o a lo mejor, este, agencias que no hagan eso, ¿no? O a decir, diferente, no sé, la verdad, pues ya era así que varía, depende, pero me llama mucho la atención esto, hermano, porque ¿cómo cambió tu vida de, o sea, tu vida personal, vaya, el hecho de, de empezar a ser VTuber, bro? O sea, eh, a lo mejor empezando y todo decías, ah, órale, vamos a intentarlo, pero ya ahorita que, que ya llevas tiempo haciendo esto, que a lo mejor tu alcance ya ha sido tal que igual, este, personas cercanas a ti se hayan enterado de, ah, tú eres, este, disco peligro, órale, o sea, ¿cómo, cómo fue esa evolución de, pues, tener tu vida normal, tranquilo, ahora que ya eres, por así decirlo, pues, una, pues, persona pública, vaya. Gente muy raro, la verdad. Mira, voy a, voy a empezar por el principio, el personaje era, eh, muy tonto, muy despistado, y cuando la gente trataba de aprovecharse de la inocencia, pues ya, este, pues sacaba la pistola, ¿no? Entonces, este, sí, todo, todo, todo era un, un rol, todo un espectáculo de magia, básicamente. Ok. Eh, 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 un, un psicólogo, porque, pues, tuve una sesión con un psicólogo, me, me dijo, todo lo que estás haciendo con el personaje, el personaje se llama Prilla. Ok. Eres, eres tú, todo lo que tú quisieras hacer, pero tienes resguardado. Entonces, tener una conversación con este personaje para que te descubras a ti mismo, y, y, y poco a poco se me quedó mucho eso. Y, y, y es verdad, o sea, si, si alguna vez tú has jugado algún juego de roleplay como Dungeons and Dragons, o, o Vampiro, o, o, ¿cómo se llama? World of Darkness. Ajá. Te das cuenta que tus personajes, como tú los haces, son proyecciones, no es que seas tú, pero hay cosas de esos personajes que son cosas que tú quisieras hacer. Ok. O cosas de tu personalidad que están enterradas, llamémoslo la sombra. Entonces, poco a poco este personaje se empezó a volver más yo, y yo me empecé a volver más el personaje, más Prilla. Y, y ahorita, pues, es, 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 es complicado, ¿no? O sea, te das cuenta de que hay cositas más extrovertidas, o cositas que tenía resguardadas. Es un conflicto constante, entonces, eso me, me ha ayudado más a encontrarme a, a mí mismo, cosas que siempre quise hacer, o cosas que quise expresar. Porque yo soy una persona muy gruñona, muy enojona, y ahora mi personaje es así, ¿no? Pero me, me ayudó a ser más abierto también, el personaje. Ahora, ¿cómo me ha afectado todo esto? Bueno, pues hubo un, un maldito TikTok por allá, y dicen, ay, tú eres el mago que desaparece, y sí, soy el mago que desaparece. ¡Eh! Es muy extraño, es muy extraño que mis amigos en Chile salgan a la calle y escuchen a personas hablando de Disco Peligro. Es muy extraño, porque es el otro lado del mundo. Claro. Allá es el futuro, entonces, tienen el futuro, tienen tres horas en el futuro y seis meses más allá, tienen, ¿tú sabías que tienen Navidad en junio? ¡Qué raro! ¿Literal? ¿Teta? Es invierno, ya, es invierno. ¡Hala, qué locos! Que tienen Navidad en junio. Ya. No, un saludo a la raza chilena. Pero sí, o sea, es muy extraño, o sea, ¿qué fue? En la tarde me desperté, porque es el nocturno, me despertó en la tarde. Alguien me dijo, oye, no le puedo sacar foto, pero alguien estaba viendo videos de Disco Peligro en el autobús. Ok, guau. ¡Qué pinche raro! O sea, y tú estabas sentado atrás, y imagínate la persona que supiera que eres tú, ¿no? Sí, o sea, no era yo, era alguien que me taggeó en Twitter. ¡Ah, ok, ok! Es como muy extraño que digan ese tipo de cosas, ¿no? Oye, o que mencionen a Silver en la calle. Es como, oye, pues soy amigo de Silver, ¿no? Ahí está atrás. Claro, claro. Es como, muy extraño, ¿no? Ya, sí, como que a veces no te da uno cuenta del alcance que pueda llegar a tener algo que tú haces, a lo mejor de catarsis, ¿no? De que, como tú mencionas, a lo mejor te proyectas o nos proyectamos en personajes que al final de cuentas terminan siendo emociones reprimidas de nosotros mismos, ¿no? Entonces, el ver que gente del otro lado del mundo lo ande viendo o ande comentando vaya algo que tú hiciste, es como de, ¡ah, la verga, ok! Está chido, está impresionante. Y, por ejemplo, en este caso, men, lo que has vivido hasta ahorita, como creador de contenido y Vtuber y todo este rollo, ¿qué consideras tú que ha sido lo más complicado, men? O sea, porque sabemos que, digo, que el contenido sí es muy bonito, muy chido, lo que tú quieras, jajaja, conoces gente y todo, pero, pues, a veces sí hay cosas difíciles, hablando también de salud mental, vaya, es que lo que hablábamos al principio, ¿no? Hoy en día que streamen no tiene algún pedo de presión o algún pedo acá medio tristón, o sea, ¿cómo te pegó todo eso a ti? Creo que son dos cosas, o son tres, no sé. Primera es, estoy haciendo bien, porque, pues, yo doy consejos, ¿no? Ok. Entonces, a veces no sé si estoy dando buenos consejos, ¿no? O sea, simplemente le digo, yo no soy psicólogo, ¿ok? Soy un artista todo pedorro. Ajá. Pero es, tienen la opción de decidir si toman mis consejos, ¿no? Y algo que me gusta es cuando vienen varios meses después y me dicen, oye, me sirvieron mucho tus consejos, gracias. Hice lo que me dijiste y me funcionó. Entonces, saber que tocas vidas de alguna manera y los llegas a cambiar o que te esperan incluso para ver las clases o lo que sea, es muy bonito. Pero lo difícil es, y esto se lo recomendaría a todos aquellos que son streamers y les pasa o les ha pasado o van empezando, que pensamos que nuestros números reflejan nuestra autoestima. Entonces, si un día tienes menos viewers, estás más triste y te sientes mal y dices en que la regué. Cuando no tienen nada que ver los números por cómo eres o cuánto vales. Es muy difícil separar eso. Claro. ¿No? Ahora, a nivel económico, obviamente también, pues si quieres vivir de esto, pues es muy complicado. Pero no tiene por qué definir cuánto vale tu contenido o cuánto vales tú como persona. Y creo que es lo más difícil, ¿no? Separar ese número con cómo te debes de sentir. Es súper, súper complicado. Sí, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, los números no te definen como persona, ¿no? O sea, puedes a lo mejor ir empezando. Y hay gente que tarda años también en a lo mejor llegar a algo en este medio, vaya. O sea, hemos conocido, hemos tenido aquí personas en Bunkercast que nos decían, no, yo estuve 7 años, 6 años, 5 años intentándolo y apenas ahorita tuve, digamos, mi boom. Apenas ahorita se me dio como que la oportunidad, vaya, de que pues la gente me viera, la gente me escuchara y todo. Y entonces sí, es algo que a lo mejor hoy en día le hace falta a la gente que quiere dedicarse a esto entender, ¿no? O sea, de que no el hecho de que tú empieces a streamear y todo ese pedo quiere decir que en un mes, dos meses, la vayas a romper. He tocado mucho también aquí el punto de, por ejemplo, el Mariana, ¿no? De que él, este, muchos dicen que él estuvo en TikTok y en dos, tres meses dio un boom, ¿no? Pero la realidad es que él ya tenía intentando hacer contenido y cositas, pues, un año antes. O sea, ya tenía por lo menos ahí. Todo lo que aprendió. Exactamente, o sea, es como ese proceso de aprendizaje el que a lo mejor mucha gente quiere saltarse y ya luego le va a decir, listo, ya puedo vivir de esto, chido. Y es eso mismo lo que hace que a lo mejor la gente también se agüite y se deprima y, no sé, como que se malviaje en todo este desmadre, ¿no? Tú, ¿cómo en el contenido que haces, cómo llegaste vaya a hacer ese contenido de consejos, de pláticas, este, de apoyo, de motivación y todo ese desmadre? O sea, ¿en qué momento pasaste a lo mejor de rolear con Silver? Silver, que ya sabemos cómo son los roleos del Silver, a hacer lo que hoy en día haces, güey. Mira, curiosamente, siempre he dado consejos, pero te voy a explicar cómo fue todo esto. Ok. Te dije, creé mi personaje un 11 de febrero. Yo tenía una novia, vivimos juntos en Monterrey, nos tuvimos que separar por cosas del destino. Ok. Pero seguíamos siendo pareja a distancia. Entonces, yo le quería dar algo el 14 de febrero. Pero, pues, ¿cómo le das algo si vivimos muy lejos, no? Y, pues, no tenía muchos recursos, ¿no? Claro. Entonces, dije, mira, los dos tenemos un VR, podemos estar aquí un ratito, tenemos una cita virtual, ¿no? Para mí no nos sentimos cerca. Entonces, le hice un avatar. Ok. Tiraba corazoncitos o lo que sea. Yo me hice otro. No era este personaje, porque este personaje era nuevo. Ajá. Y me hice esta misma versión con una ropa rosa y una varita ahí que encontré toda pedorra. Y, bueno, pues, también estaba Vizca, ¿no? Y hacía esto, ¿no? Esa cosa la hice en menos de 20 minutos, ¿no? Me forcé con las otras dos cosas y este fue un extra. Nada más. Ok. Tuvimos esa cita un 13 de febrero. Entró, que habrá sido unos 20 minutos, dijo, ¡Qué bonito está todo! Oye, me tengo que ir. Y se va. Ok. Y no la veo el 14, pero esa noche dije, bueno, ¿cómo dices? Si no me das bola, me la doy yo. Así dije, ¿no? Ok. Yo me voy a divertir en Berresha. Voy a un Spanish donde están todos, toda la gente. Hola, mucho gusto. Soy Cupido de medio tiempo y medio. Me dedico al amor, de la amistad y de la autoestima. Ok. Y empecé a trabajar de Cupido. Daba consejos, daba abrazos, volvía a la gente gay de un barazo, bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo y se empezó a quedar esto, ¿no? Ok. Gente me empezaba a pedir consejos de verdad. ¿Dentro de Berresha? Oye, me gusta. Sí. Ok. Incluso conocí a unos youtubers, no voy a decir los nombres, pero conocí a unos youtubers junto con Sock un día marzo. y es muy extraño porque yo veía, eran tres personas, era una chica y dos muchachos, ¿no? Ok. Yo veía a este tipo, tiene una skin de Winnie Pooh, a ver si se acuerdan si se está viendo de casualidad, este, y una chica. Yo veía que había algo entre ellos. Y dije, oye, pues como, como que hay algo, ¿no? Como que se gustan o algo. Y así están tan tímidos los dos, ¿no? Ok. Invítala a salir, ¿por qué no? No me acuerdo qué le dije, fue en 2018. La invitó a salir y aceptó. Meses después, como por agosto, me lo volví a topar y dijo, ahora somos novios. No mames. Sí, gracias a mí. Ok. Entonces, oye, fueron tus primeros flechados, entonces. Bueno, de embarazos, pero sí. Dije, oye, esta cosa funciona. Entonces, ya empecé a hacer directos y pues tengo la cosita para canjearlo. Si ocupan un consejo, pues me lo canjean y pues doy consejos. Entonces, todo lo de Cupido se pasó de un simple chiste de mi ex a, pues a decir a mi profesión en VR, ¿no? No me pagan, pero por decirlo así, es mi profesión. Entonces, siempre he dado consejos. Hago roleos, hago cualquier cosa, ¿no? Pero consejos siempre han estado. Ok, es algo que haces desde siempre. Ajá. Y no tiene que ser del amor, ¿no? Luego dice amor, amistad y autoestima. O sea, puede ser también, oye, es que no sé qué hace con mi trabajo, yo pues renuncia, ¿no? Depende, ¿no? Claro. Puede ser cualquier cosa, ¿me compro los zapatos negros o azules? Pues negros, ¿quién quiere usar zapatos azules? Pero sí, así. Oye, qué interesante, entonces, si será mucho eso en VR, hecha de que gente se hace novios aunque no se conozcan físicamente, o sea, te puedes enamorar de un avatar, por así decirlo, entonces. No. O de la persona como tal. O sea, te enamoras de la persona como tal, o sea, dices, ay, qué bonita voz tienes, ¿no? Ajá. Pero, o sea, al final de cuentas estás pasando tiempo con esa persona y se ven al espejo porque pues es narcisista, se ven al espejo, este, sientes cosas, yo siento cosas de aquí en VR, obviamente es psicológico, ¿no? Ajá. Pero, pasas tiempo, conectas con la persona, entonces, si hay amor, o sea, cualquier cosa, hasta hay gente que se junta en Discord y están llamadas, este, pues empieza a haber una conexión, ¿no? Ok. Esto siempre ha existido, desde World of Warcraft, bueno, cualquier MMO, Tibia incluso, no sé, ¿cómo se llama el otro? Runescape, qué sé yo, o sea, estás invirtiendo tiempo con alguien. Claro. Y conectas, tienen cosas en común, es normal. de hecho, hay un documental al respecto, se llama We Met in Virtual Reality, se llama, sí creo que se llama. Vamos a checarlo, es interesante. De hecho, hay una persona que descubrió que era bisexual aquí. Es lo que te iba a preguntar, es que también se da mucho, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que son hombres, pero tienen avatar de mujer, e incluso, yo me llegué a topar, gente, este, que hasta tenía programas para cambiarse la voz, y realmente se escuchaban como mujeres, pero eran vatos. Ah. O sea, eso sí está muy cabrón también, ¿no? Bueno, es que también aquí mucha gente descubre, pues no solamente su sexualidad, su identidad también, o sea, por identidad me refiero a identidad de género. Ok. Este, dicen, yo soy, no sé, dicen, yo soy una chica trans, este, me gusta sentirme como mujer. No se trata de engañar a la otra persona, se trata de encontrarse a sí mismo, ¿no? Y no quiere sentirse, ah, es vato, tiene pito, guácala, ¿no? Porque es algo que viven todos los días. Entonces, a veces, pues se esconden, ¿no? Detrás de todo eso, y pues tienen sus novios, o lo que sea. Pero es más importante, ¿a dónde iba con esto? De... Ah, me acuerdo. Ajá. Estábamos hablando de la gente que, sí, a mí también, a mí también seguido, de la gente que es hombre y está como mujer en Berrechat. Sí, hay gente que engaña, obviamente, pero hay gente que lo que quiere es encontrar un lugar de confort. Entonces, aquí, si vas a varios mundos, va a ir normal a encontrar banderas LGBT o banderas trans, por lo mismo. Porque, oye, la vida real es un tratamiento, y pasar por ese tratamiento es difícil y emocionalmente doloroso, porque, pues la gente te ve y dice, no, pues eres vato, estás haciendo maquillaje, o eres un vato con pelo largo, o te golpea, o pasa cosas mucho peores. Claro. No voy a, no voy a tigrear gente, pero pasan cosas muy horribles, entonces, aquí es un lugar, pues, más seguro, ¿no? Si alguien te está molestando, le picas y lo bloqueas, fin, no hay problema. Entonces, es bonito encontrar, pues, una identidad, ¿no? O sea, yo soy no binario, esto es simplemente un personaje. Claro. Pero, es bonito, pues, encontrar gente que te acepta por cómo eres, ¿no? Ok. Y aquí, pues, no solamente te ves como quieres, sino tienes la libertad de expresarte como quieres. Claro. No, y eso es lo que vamos también, con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Pues, a final de cuentas, pues, son tus emociones reprimidas, ¿no? Las que salen ahí, entonces, pues, muy probablemente ya lo tengas, nada más que, pues, no te dabas cuenta hasta el momento en el que tuviste la oportunidad de expresarlo o de externarlo sin la preocupación de, ay, ¿qué van a decir, ¿no? O sea, ya, ya como que cambia también ese mood. Y está bastante interesante, ¿no? Porque mucha gente lo ve como un simple juego, o sea, mucha gente lo ve como gente rarita yendo y platica con gente que no conoce, y todo ese desmadre, pero realmente el trasfondo. Raritas sí somos. Pero, a ver, a ver, pero entre, 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 entre rarito y no rarito y todo ese desmadre, o sea, se entiende de que del trasfondo hay algo, pues, a lo mejor, eh, un poco más profundo. Hay gente que a lo mejor si nomás se mete a echar desmadrito dos, tres veces y, bueno, cámara, estuvo chido, ahí nos vemos, ¿no? Pero pues, realmente hay gente que, que sí lo viven, ¿no? Como con esa intensidad, vaya, ¿no? Sí, digamos, no sé, tuviste un día difícil en el trabajo, y tus amigos están en internet, pues, no, no te queda de otra, ¿no? Vienes acá, te acuestas, porque te puedes acostar, y platicas sobre tu día con tus amigos de, no sé, de Australia, de, de Alemania, y cómo estuvo tu día, qué hiciste, bla, 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 te quejas del trabajo, de tu jefe no vale madre. Entonces, a final de cuentas, pues sí, o sea, no está el contacto físico, no está, no compartimos el, el mismo dióxido de carbono, entonces, es la sensación de telepresencia, estar con alguien, ¿no? Claro. Hay gente que viene aquí a dormir también, porque no, no sé, es como un, es un mecanismo, es un mecanismo de, de, cómo se dice, de coping, ¿no? O sea, estás acá, dormes con alguien, no te sientes solo, este, como se llama el, el Phantom Touch, sientes que se están tocando, te abrazas con alguien, y duermes aquí un ratito. Digo, yo no puedo dormir aquí, ¿verdad? Tengo unos audífonos gigantes pegados en mis orejas, pero, me estorba todo esto, pero, hay gente que lo hace. Ok. Literalmente, hay gente que viene, me está escuchando hablar con alguien más, y se queda dormido, porque les gusta mi voz. Es normal. qué loco, fíjate, o sea, digo, yo estuve muy poco tiempo explorando esas ondas de la realidad virtual, y está muy vergas, está muy chingón, pero digamos que nunca me topé con algo así, vaya, algo de que ya sea como demasiado personal, o ver a una persona que de plano, sí, pues vaya, lo sienta como, pues como una extensión de su vida, a final de cuentas, ¿no? Que es lo que, lo que a algunos les pasa, y por ejemplo, digo, ya, este, empezaste a sacar contenido, dabas tus consejos, encontraste, pues digamos, un poquito más como que tu rubro vaya de, de contenido, en qué momento llega la temporada en la que Silver te invita a hacer roleos, comentabas que ya lo conocías de antes, y, y en qué momento es cuando, digamos, se vuelven a encontrar, y empiezan con todo este desmadre que fue la ratiza, vaya, por así decirlo. Mira, yo sabía que estaba haciendo roleos, pero, pues un día simplemente estaba con mis amigos, estaba en, en lo que se le conoce como el, el, el Spanish Club, donde la gente se reúne y que habla español. Ok. Y, simplemente aparece, o sea, ya lo había visto antes, varias veces, ¿no? Cuando volvió a ver, Richard, porque literalmente ha enterrado a ver Richard en su directo como unas tres veces, ¿no? Le hace un funeral, y dice, ya no voy a volver, me banean cada vez que entro, hay gente que tiene avatares con pitos, bla, bla, bla. Ajá. Pero, le, le ayudé a encontrar mundos para hacer roleos, o hacer contenido, y le dije, ah, bueno, pues pásenla muy bien, lo que sea, me fui, ¿no? Pues, no, no es asunto mío, es asunto de lo que quiera hacer, yo no estoy pidiendo que me ayude ni nada. Claro. En los directos, estoy totalmente independiente, pero un día llega conmigo y me dice, oye, sígueme un día y, y roleamos. Yo, ok. Pues bueno, a mí me encanta rolear, estoy roleando todo el tiempo aquí, soy un personaje. Claro. Entonces, este, llega el mes de diciembre, eh, luego veo que está conectado, veo que está en directo, lo sigo, y me dice, vete a un mundo y, y ahorita te sigo, ¿no? Estaba roleando ahí con, con la ratiza de ese entonces. Ok. Con esos de ahí. Sí. Y me voy a un barco, y digo, ah, pues ahí a ver qué sale, ¿no? Y llega con, ahí el de policía, dice, oye, qué rollo, este barco, tengo entendido que es robado y no sé qué, y empezamos a rolear y, pues hago, hacemos totalmente improvisado, yo no sabía qué estaba pasando. Ok. Lo de, lo de, oye, si te hago un truco de magia y si te disparo en la pata, dije, no, la ocupo y bla, bla, y pues me hago invisible, ajá, y pum, y se dispara, más de 11 millones de visitas en TikTok. Sí, de hecho, sí vi ese TikTok, sí, 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 está muy cagado. Entonces, pasa una semana o lo que sea que haya pasado, y la gente dice, oye, tú le dices algo que desaparece, oye, no es famoso, no, yo te he visto, yo, es la primera vez que me pasaba, que me reconocieron en todos lados, ¿no? Me reconocen en VRChat, pero que me reconozcan por otras partes, o que la gente venga a VRChat por algún contenido, un creador de contenido, un streamer, y te reconozcan, es como, más extraño aún. Claro. Visitantes, porque tiene, aquí hay rango, ¿no? Visitantes, usuarios nuevos que vengan y digan, ah, mira, el mago que desaparece, y bla, bla, bla. es muy, muy extraño, entonces de ahí, este, pues me invita a ser parte de la ratiza, este, nos da, nos da el contrato del 10%, tan famoso ese contrato. Famosísimo contrato, sí. Puedo hacerme roles, ¿no? Me pongo cualquier ropa, hago mi personaje, se pasa todo esto, pero sí, o sea, no somos, yo, bueno, yo lo considero un amigo, porque, pues ya los conocemos desde hace cuatro años, ¿no? Pero, pues no voy a sus pedas ni nada, no estoy en Monterrey para estar con él, pero, vaya, lo respeto, lo admiro mucho, ¿no? Porque, pues, gracias a él, y a, y a mi amigo Sok, este, pues, estoy aquí, ¿no? Claro. A lo mejor pudo haber pasado diferente si no los hubiera conocido, y seguiría haciendo directos, pero, pues sí son una inspiración para mí, y sobre todo la cantidad de trabajo que él hace, o sea, siempre está trabajando a final de cuentas. Pues sí, sí, y aparte. Yo que también soy trabajólico, también. Exacto, exactamente, sí, de que también siempre andas al pie del cañón, y a final de cuentas, siento que, que todo eso, sirvió de experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo viviste tú la separación de la ratiza? O sea, porque, digo, se, se vio mucho el, el, la ratiza, los roles, y mucha gente lo seguía, que la historia, el lore, todo el desmadre, pero, pues, llegó el momento en el que, pues, vaya, en todos los grupos llega a pasar, que, pues, se llega a fracturar, pues, cada quien por su lado, ¿no? ¿A ti cómo te afectó todo eso en lo personal? ¿O fue como de chido, compas, cualquier cosa que andamos? La verdad, o sea, ahí hay un video, eh, que dice, le digo, oye, es que es muy precipitado todo esto, todo fue por, por la, la ratita azul, y la ratita roja, que, pues, había problemas por tomarse muy en serio, eh, el roleplay, me refiero al chat, este, y yo, yo lo he dicho muchas veces, siempre que hay roleplay, avísenle a la comunidad, o sea, porque, siempre hay, gente que se la toma muy en serio, o a lo mejor no vio el directo pasado, y no entiende que está pasando, así que dice, ah, ahora vamos a odiar al primo, vamos a odiar todos al primo, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué? O sea, es, es, es show, es roleplay, y también se vio en la comunidad de habla inglesa, por ahí, por el 2018, 2019, en donde había claramente historias, este, cuentos que contar, resulta que dos personas eran, eh, novios, en la historia, era puro show, terminan, y a la chica le llega todo el odio, al punto que necesitaba terapia, ¿no? O sea, se cerró su canal, necesitaba terapia, y el muchacho, pues, se sintió de la cola, porque, pues, era su comunidad, atacando a su amiga. Claro. Porque seguían siendo amigos, claramente, todo era un show. Obvio. Entonces, lo que hacía el muchacho era poner anuncios, sacar, oigan, todo lo que está pasando, es roleplay, es un juego, realmente, eh, pues, estamos contando una historia, nada más. Y creo que fue lo que pasó acá, y que Silver siempre, siempre queda como el malo, porque su personaje se comporta como, pues, como un mamón. Ajá. Pero en realidad es buena onda. Claro. No, no es su intención, o decirle, ah, mira, te robaste a mi Mew, quédate allá con el avatar de robó, es como, oye, a lo mejor se siente mal la persona, a lo mejor siente que es verdad. Claro. No, no sé caso, pero, a lo mejor puede sentirse feo, ¿no? Que te, te, te manden a la chucha, o diga, ya no es parte de la ratiza. Sí. Pero es show. Es show, pero la gente, pues, no está viendo eso. Y es muy fácil sacar de contexto. Entonces, yo le dije, oye, es muy precipitado, háblalo con la gente, ya, 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 ya. Y yo le dije, no, no, pues bueno, que te vaya bien. Gracias por todo, si me necesitas, si quieres rolear, aquí estoy. Porque, al final de cuentas, me junto con él por eso. No me junto por, por las redes, ni por los views, ni por los hosts, que me vienen bien, claro, pero no lo hago por eso, lo hago para divertirme. Ya, sí, no, al final de cuentas, también es tu, pues, tu personaje, vaya, ¿no? Tu forma de ser, el pasarla chido, el estar tranquilo, o sea, el estar en tu mood, pero bien contigo, mismo, ¿no? Por así decirlo. Y es algo bien chingón también, ¿no? Es algo bien chingón que tienes, este, que digo, se ve que eres como, súper relax, ¿no? O sea, a lo mejor, este, tu personaje es como el que da consejos, el que la gente, pues, llega y a lo mejor, resuelve algún problema interno que tenía, ¿no? A lo mejor, este, das como que esas vibes de tranquilidad, o de todo va a estar chido, si este güey me dice que todo va a estar chido, ¿no? Y es algo bastante chingón, no sé, o sea, me llamó mucho la atención porque, eh, quieras o no, es algo que, algo que, que con este proyecto en algún momento, este, pues, que oye, lograr hacer, vaya. Me muero por dentro. Ya sé, ya sé, exacto, es como de, eh, siempre estás aquí tirando buenas vibras, pero por dentro es como de, verga, qué pedo con mi vida, ¿no? Sí. Así lo he hablado también, pero, sí, trato de mandar esas buenas vibras, ¿no? Exacto. Que yo me sienta triste, tengo mi regla del ochenta por ciento, si puedo dar el ochenta por ciento, prendo directo. Claro. Sí. Y si no, va a ir para la otra, chavos, ¿no? Sí, pues, pues, sí, obvio, obvio, tampoco no tengo que dar un mal contenido, entonces, siempre mi regla es el ochenta por ciento. Y en estos temas también me interesa mucho platicarme, porque digo, se sabe que creando contenido siempre hay temporadas buenas donde te va chido, todo bien, y pues son de pocas felices, ¿no? Pero también se sabe que, pues, todo esto es alto y bajo, de repente te va mal, o de repente las cosas no salen como esperas, y dices, a la verga, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Tú cómo manejas eso, bro? Porque cada creador de conteo lo maneja diferente. En tu caso, ¿cómo es? O sea, cuando te está yendo chido, y cuando te está yendo mal. Sí, o sea, siempre les digo, últimamente, pues, he estado pasando por momentos, este, difíciles, más que nada, es mucho, me esfuerzo mucho, soy, soy adicto al trabajo, y no me tomo los descansos, entonces, eso, más unos problemas personales, y la sensación de que, va a sonar muy egoísta, pero siento que no conecto con la gente, y tanto estar dando consejos, y, y nadie me da consejos a mí, no, no tengo cómo desahogarme, porque todo el mundo lo tiene peor que yo, entonces, me siento mal, ¿cómo lo manejo? Pues, a veces lo hablo con el chat, ¿no? Pero, ahorita es como, pucha, pues, ¿qué hago? Pues, vengo a ver el chat y platico con la gente, ¿y qué pasa? Me vienen a pedir consejos también, entonces, me siento peor. Ya. ¿Cómo lo manejo? Pues, no sé. Esa es la gran incógnita, y es lo que quiero saber, ¿qué hago? No sé, platico conmigo, supongo, ¿no? A veces lo expreso con mi familia, a veces lo expreso con amigos, eh, me he tratado de despejarme, más que nada. Claro. Pero, es difícil, es difícil, yo creo que terminando octubre, me voy a tomar un descanso de una o dos semanas, porque, me, me esfuerzo mucho, la verdad. Sí. y siempre quiero, o sea, tengo una maldita clase aquí que voy a dar, o sea. Imagínate, ya tienes el PowerPoint listo. Ya tengo el PowerPoint listo aquí, entonces, es, este, es difícil, es difícil, más que nada, porque no tengo, eh, he sufrido mucha paranoia, ¿no? Vivo en Estados Unidos por una razón. Claro. He sufrido mucha paranoia, y soy una persona muy cerrada, entonces, al, al mismo tiempo que me siento muy querido por todos, este, me siento muy aislado, porque no conecto. Ok. Entonces, es, 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 es complicado. Suele pasar. Es complicado. Sí, sí, suele pasar mucho, y sobre todo también en este medio, ¿no? Que, eh, pues muchos, este, pues se te acercan y todo ese desmadre, pero pues, eh, está esa de, a la madre, pero, pues no sé, qué tal si no, si no, 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 no conectamos, vaya, o no, no hacemos como que ese click, y está cabrón, y, pero algo que sí, a lo mejor yo te podía recomendar, hace no mucho tuvimos una, un episodio justo de BunkerCast de psicología streamer, bro, y, y, invité a dos psicólogos, dos amigos, y mencionaban mucho eso, del descanso, o sea, lo importante que es descansar también de repente, no nada más dormir tus ocho horas diarias, sino también de repente darte un break para ti, o sea, digo, para que de alguna manera también disfrutar lo que, lo que hasta ahorita has logrado, ¿no? porque, fíjate, y es algo que también pasa mucho, men, o sea, a veces nos enfrascamos tanto en el ahorita, o en el que va a pasar mañana, que, que no, no nos, no nos esperamos tantito, y no volteamos a ver lo que ya hemos logrado, o sea, si, no sé, a lo mejor yo digo, celebrar las victorias, exactamente, o sea, a lo mejor yo digo, a la madre, pues, igual día el episodio de la semana antepasada no le fue tan chido, pero también es como decir, güey, llevas 83 episodios, cabrón, o sea, no cualquier cabrón ha hecho lo que estás haciendo, güey, es como de, sí, a lo mejor, exacto, a lo mejor no le va bien a dos, tres, cuatro episodios, o a lo mejor tienen un crecimiento lento, pero cabrón, ya llevas 85 episodios, güey, exacto, y es como, y cuando dices como de, ok, va, o sea, a lo mejor no está tan culero todo este desmadre, pero, pues, es algo que hace falta, ¿no? Descansar, y a lo mejor ver tus pequeños trofeitos que tienes por ahí, y está bastante chingón, oye mi bro, estaba viendo aquí el reloj, y ya vamos, eh, 57 minutotes, hermano, ya, este, que loco, volando, volando, y cada episodio me gustó un chingo, porque me pierdo la plática, ¿no? Me pierdo conociendo a los creadores que tenemos por acá, y la neta es bastante chingón, y siempre les agradezco un montón el tiempo que me dan, y la oportunidad que me dan de aprender de ustedes, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues también este proyecto me ayuda mucho a aprender de todos los creadores de contenido con los que platico, y, y me gusta, me gusta la verdad, y la neta se agradece un montón, hermano, este, vamos a pasar con la parte final, bro, de este bonito episodio, y es tu pan de cada día, hermano, es, este, a lo que haces todos los días, un consejo, hermano, un consejo, para la gente que esté viendo este episodio, men, que esté empezando a crear contenido, o quiera empezar a crear contenido, y, pues, por X o Y razón, este, no lo han hecho, o se siente mal, o están apenas descubriendo, pues vaya, todas las maravillas buenas y malas que es este medio, ¿tú qué les podrías recomendar, mi bro? O sea, siempre hablan del sonido, de la producción, pero creo que, lo más importante es, si lo quieres hacer, hazlo, no va a salir perfecto, siempre va a haber algo, que mejorar, pero aprendes más haciendo, que tratando de hacer tu primer directo perfecto, o el siguiente, tómatelo un paso a la vez, lo importante es que lo puedas disfrutar, y hacerlo como tú sabes, vas a aprender más, es que no sé cómo explicarlo, aprende más haciendo 100 videos, que haciendo un video perfecto, entonces, hazlo, aprende, aplícalo en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, no importa cómo salga, al final de cuentas, siempre lo vas a odiar, porque ahora eres mejor, entonces, solamente hazlo, hazlo porque te gusta, hazlo porque quieres aprender, no lo hagas porque quieres que sea perfecto. Claro, súper importante, y recuerden, mandita también, que al final de cuentas, pues el sol sale para todos, pero, pues hay que chingarle, ¿no? toda la vida, y todo lo que hagan, es un aprendizaje constante, y, pues de los errores, también se aprende, ¿no mis bros? Mi querido disco, muchísimas gracias por este episodio, para la gente que quiera verte más, bro, que quiera saber más de tu contenido, ¿dónde te pueden encontrar, hermano? En todas partes, pero principalmente, hago directos en Twitch, a partir de, ya a las nueve, de hecho, ya, ahorita a las nueve de la noche, ya debería estar pendiendo, disco peligro, vamos a despedirnos, encuentren a Disco Peligro, en todas sus redes, como Disco Peligro, en todos lados, ¿verdad? Así es, en todos lados, excelente, mi bro, y ya saben, ahí me pueden encontrar, como Bunker Gamer, o Bunker Gamer MX, igual, en cualquier, este, red social, y pues bueno, nuestro episodio de hoy, ha terminado hermanos, muchísimas gracias a todos los que están, por acá apoyando, se agradece un montón, Disco, antes de despedirnos, regala, de despedirnos, regálame una pose, para miniatura, por favor, bro. A ver, no, una, dos, tres, ay, estamos, oye, que buena pose, hemos tenido gente, de carne y hueso, y la persona, con más estilo, es Disco Peligro, y está en BR Chat, que hubo mis perros, muchísimas gracias, manita, cuídense mucho, nos pasamos a retirar, nos vemos el día lunes, vamos a estar platicando, con otra VTuber, de nombre Raccoon, va a estar bastante chido, bastante interesante, espero que estén muy bien, y que tengan un maravilloso fin de semana, les mando un abrazo, y mucho, mucho éxito, chau, chau.